El cuarto y último punto es un trabajo exclusivamente con niños y niñas en el centro. El trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años, de cero niños en la calle continuamos, pero aquí el ejercicio es volver el centro más amable para los niños y las niñas en el centro. Y si lo logramos, que el centro sea más amable, también estamos invitando a los turistas, también estamos invitando a que el ejercicio del centro de la ciudad sea un centro, en este caso, con una vocación más definida que es educación, cultura y turismo. Bueno, y por último, ¿qué va a pasar con la gerencia del centro de la Nuestra? Estamos dejando organizado de tal manera que las siguientes administraciones puedan recibir las metodologías y le den continuidad porque las tendencias en el mundo son de cómo lograr la gobernabilidad en territorios más, digamos, directos. Y en este caso, lo que ha logrado la gerencia del centro o el programa plan especial del centro es hoy tener unos ejercicios más cercanos con la ciudadanía y ese tema de cercanía de la ciudadanía significa gobernabilidad también y ese tema de la ciudadanía Y y esa tecnología también repeató sin éxito los girados y es el tema global de la ciudadanía